Muy buenos días amigos y amigas Están cada día ahí en todos los lugares que se encuentran Aquí vamos a mostrarles un poquitito Cómo vamos a peschar la leña Tal vez algún día ustedes Lo hicieron desde sus países, en sus lugares Ahí lo hicieron de peschar leña Aquí vamos por otro viejito, más botas de chapín Ahí está ya Calito, jalando leña Son bien arrechos los niños Porque ahí están ya jalando la leñita para pescharla Y ahí poco a poco lo vamos a ir aperchando Yo también estoy aquí atrás de cámaras Ahí les voy a ayudar a los niños Ya va a venir Celestina creo yo a ayudarle Para terminar un poquitito más luego Por la época de lluvia Que estamos aquí ahorita de invierno Y ahí vamos a pechar la leñita y la vamos a tapar Ahí la están aperchando Ahí está la Dairin también Ahí está Calito Calito se volvió arrecho Porque les está ayudando a jalar la leña No es tanto la ayuda que hacen Pero bien en palitos, en palitos que jalen Ahí ellos están jalando los leñitos Para que vean ahí donde lo vamos a esquivar Ahí lo estamos esquivando Ellos por no dar la vuelta Es que ellos ahí lo están cruzando Porque para no cansarse mucho Pero sí ahí lo vamos a esquivar en este pedacito Y ahí pueden ver ustedes Están tiradas las láminas Y con esas láminas lo vamos a tirar Ahí viene el Jordi El Jordi también dice que va a ayudar Vas a ayudar a caja de la leña Está bueno Está bueno Pues miren que alegre se terminan los niños Ahí Miren el aire Es el Jordi también contento Ahí jalando la leñita Yo creo que ahí viene ya El aire Están un poquitito mal ahí el aire Pero ahí con la ayuda de Dios Ahí los vamos Se va a ir curando un poco Poquitito Ahí viene el Sebe también Ahí viene el Sebe a ayudar A jalar porque los niños ya comenzaron Están bien contentos ahí los niños Hablando la leñita Porque ya casi se viene el tiempo De que vaya Ya estamos en invierno Y quiere llover también De hoy temprano Estaba queriendo llover Pero ahí poco a poquitito Ahí ellos están Sí, eso es cierto Uno puede decir Hoy va a llover Pero solo nuestro Dios sabe Si va a llover hoy o no va a llover Hasta el Jordi está jalando leña ahí El Jordi Bueno ahí viene Celestina también Es experta Ah sí, son expertos los niños Se divierten ahí Pero también estoy ahogando con la tos Tiene tos Ya va más cerca entonces Ya va más cerca del buitre Tiene tos Dice Sí, por estos tiempos se vienen Afectan la tos Casi no quiere nada Uno dijo que póngale que cuando hay cadoques Cuando se van en invierno también Sí Tienen otras enfermedades Tienen otras enfermedades Pero ahí Hay que estar más listo para que Póngale que ya vienen las enfermedades Ya no mucho Diga puchicas Se van a enfermar los niños Porque sí Ya cuando se va al invierno Ahí Se les alborotan las lombrices Comienzan con algún defecto ahí Hay que buscarle Manera ahí Para que se curen los niños Lo más pronto que se puedan Aquí hay mi amor Aquí hay chiquito Vení Aquí hay más chiquitillo Mira Jordi Ese más chiribisco Ahí mira Ahí hay bastante chiribisco Para que se aleje despacio Ahí Carlito también está jalando chiribisco La Dairi también se volvió Arrecha hoy Hoy creo que no fue No fuiste a la escuela ¿A la escuela Dairi? Yo sí voy a ir con Carlito Ah va sí con Carlito Ya entré Yo voy a ir con mi papá No 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 Va a dar pastel Ah te van a dar pastel Jugo Ah jugo Él va a ir a la escuela Porque le van a dar pastel Jugo Ah Entonces no va a ir Porque iba a estudiar No que solo por el pastel El pastel Ajá Solo podía comer Va a ir a Jordi Eso es bueno que el niño Tenga esa inteligencia De querer decir Yo voy a la escuela Tan siquiera solo a comer Va a ir Pero Él tiene ese deseo De ir a estudiar Que bueno que el niño Tenga ese deseo De ir a estudiar No pesa Va Jordi Pero está algo seca La leña Va Están secos Es lo importante Para esto Para esto Es el portero Está Cuidate Si ahí la vamos Ahí la vamos a peschar Y después la vamos a tapar Con lámina Creo yo Cuidado mijo Bájense ahí Porque ahí arriba no Bájense Abajo 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 Bájense Pueden ustedes Echar Y ahí lo que no Lo voy a subir yo Arriba Ahí porque si Vienen unos trocitos Pesados Ahí Ahí pueden ver Ustedes Lo están Aperchando De ellas Y después Lo vamos a tapar Ahí con la Laminita Porque si es un pedazo Un pedazo pequeño Que se está Aperchando Si es algo pequeño Pero bien ahí Cabe Poco 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 Ahí cabe Si bien esquivadito cabe Porque póngale Que es muy pequeño Lugar ahí No hay más espacio Eso sería bueno Que lo dejaras abajo Abajo O sea así Tirado abajo Para que no haga mucho O ahí también Ahí está Ahí quedó bueno Si amigos Ahí pueden ver Ustedes Como los niños También Ah el aren También está jalando Leña Pero el aren En su carrabajo Está jalando Porque se cansa Mucho No se lo es 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 Porque te lo va a tirar Encima No lo golpeó No lo golpeó No No el aren Dice que no quiere Jalado Porque está cansado Está aburcido Si el aren Está un bujitillo Aburcido Ahí lo pueden ver Usted Que está algo Aburcido Porque está algo Malito Pero ahí Le van haciendo La cacha Poco por poco Hay que darle Remedios caseros Hay que buscar De la manera Cómo curarlo Porque Está duro Ahorita Que ya comenzó El agua De diario El agua Trae un poco De enfermedades Hay que Hacer agribarlo Bien Para que No Tiene que ser Bien abrigadito Para que no Le caiga La brisa Esa la brisa La que hace Con tantita Nada Les agarra Todo Si es cierto Con cualquier cosita Ahí le agarra Todo Bueno Aquí vamos a poner A la red Ahí está Ella jalando Leña Y Celestina Lo está Componiendo Para no dar La vuelta Porque Si Cansa más Si es cierto Puede ser Cansa un Positivo Más Porque Está algo Difícil La entrada Aquí Ahí entran Y tienen que dar La vuelta Mejor lo están Cruzando Por el alambre Que Lo más cerca Que está Ahí No va a alcanzar No va a alcanzar Esa leña No va a alcanzar Esa leña No Vamos a tener Que comprar Nada Para coser Que Vamos a coser Con la vida Cuidado Yati Había uno Aquí Lo bueno Que aquí Les estamos Enseñando A los niños Para Aquí Hay una Para que Vayan Creciendo Y Ya Ellos Ya Cuando van Creciendo Ellos Van Están aprendiendo A lo que Se tiene que hacer La vida Del hombre La vida Del niño Que tiene que Ayudarle A un Sí Ahí Poco Yo le encanta Jalar leña Va mi amor Así Estoy viendo Yo que Ay tan lindo Mi modo Precioso Dice Que Él está jalando Leña Porque Ni modo Va con Un derecho Y Un suelado ¿Quién quiere Helado? Ahí Ahí Le vamos A comprar Un suelado A los Patojitos Que Quiere ganarse Un helado Dice Por eso Que Él está Jalando Leña Es bonito Entonces Le vamos A comprar Su helado A los Niños Ahí Para que Ellos Lo disfruten Porque El George Dice Que Quien Quiere Helado Él Ya Ofreció Y Todavía No 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 Ni A Traer Los Ahí Vamos A mandar A Comprar Unos Helados Para Los Niños Ah Ya sudaste Ya 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 sudaste Jordi Ya ¿Querés Tu Helado? Ya Queremos El Él Sube Con La Mano Sucia Se Limpia Eso Bueno Que Él Demuestra Que Lo Que Está Haciendo El Trabajito Está Mojado Pero Ahí Se Va A Secar Con La Lámina Encima Porque Le Van A Echar Lámina Encima Para Que Se Ponga Tostadito Dijo Ajá Lo Bueno Que Que Se Mojadito Encontramos Leña Realmente Ustedes Que Ahorita Está En La Crisis Que No Hay Leña Ah Si Es Cierto Lo Bueno Es Que Pongan Que Ese Que Ahí Caché Esta Leñita Estaba Guardada En Una Casita Dijo Ahí Ahí Nos Vendieron Porque La Fuimos A Traer Temprano Está Algo Seca Pero Hay Unos Que Están Algo Húmedos Pero Ahí Se Terminando Casi Ya De Aperchala Ya Es Poco Lo Que Hay Vacía Yo Ahí Les Voy A Ayudar A Jalar Otro Poco Que Si Cansa Amigos Eso Cansa Cualquier Trabajito Que Haga Uno Se Cansa Porque Ahí El Jordi Ahí Está Estirando La Leña Para Abajo Para Que Los Niños Lo Agarren Ahí Está Jordi Estirando La Leña Él Lo Está Sacando Si Es Cierto Ahí Está La Dairing También La Dairing Se Volvió Arrecha Hoy En Día Ya Se Pone A Hacer Sus Cositas Ahí A Barrera Hacer Oficio Lo Único Es Que Se Le Está Olvidando Un Poco El Estudio Que Ya No Quiso Estudiar Hoy Se Le Pegó La Chamarra A La Dairing Le Fía Así Ayudar A Tren No Si Es Cierto No Había Solo Se Quedó Ahí Cuidando La Casa Y Regando Un Poco De Agua Que Regando Agua Estaba Con Nosotros Venimos Si Es Cierto Amigos Tengan Un Gusto Ahí De Este Videito Si Les Gusta Denos Un Like Casi Aquí Vamos Llegando Al Finalito Ahí Del Que Es El Videito Dijo Ahí Le Mostramos Un Poco De Todo Ahí Las Mujeres Lo Están Lo Están Jalando Ahí Está Calito También Nos Vemos Hasta La Próxima Amigos Ahí Que Nos Guste